¿Tu nombre y a quién representas? Claro, soy Vanessa Rubio Márquez, coordinadora de la oficina del candidato a la presidencia José Antonio Mez. ¿Qué te pareció este ejercicio en Ruta 5? Me parece un muy buen ejercicio, hay mucha diversidad, hay mucha representatividad. Yo creo que lo más valioso del movimiento es que es un movimiento plural, que es un movimiento que representa distintas zonas geográficas, distintas actividades, distintos intereses, eso se nota y se siente. Entonces, yo creo que quien tenga la capacidad, como José Antonio Mez la tiene, de poder atender cada una de las necesidades para que las personas avancen, para que las familias prosperen y las personas progresemos, yo creo que eso es lo más importante. Y les decía que ya estamos cansados del grito del sombrerazo, las descalificaciones, y lo que vine justamente fue a decir, nosotros tenemos propuestas, José Antonio Mez es un servidor público de más de 20 años, con capacidad, con responsabilidad, con honorabilidad, que está trabajando muy duro por ser presidente de México para llevarnos al siguiente nivel y para que seamos un México triunfador. ¿Esperas algún resultado? Yo lo que espero es, el mejor resultado es que te escuchen, el mejor resultado es el diálogo, y el mejor resultado es que cuando la gente, ya en su pensamiento, independientemente de las decisiones que tomen aquí, a nivel del movimiento, que cada quien en lo individual, porque así es el voto, el voto es individual, y yo creo que pueden llegar a pensar y a reflexionar que José Antonio Mez puede ser uno de los mejores presidentes que haya tenido nuestro país, y esa es la semillita que traté de dejar aquí en el foro. Muy bien.